El director de promoción de la Asociación de Hoteles y Restaurantes Riviera Troncones Aradita, Víctor Santana Morales, dijo que se analizará poder cerrar el destino y restringir el acceso para evitar contagios del COVID-19. Consultado al respecto vía telefónica, el turistero precisó que hasta este momento no han platicado referente al tema, pero dijo que será un tema que habrá de llevar a la mesa con los integrantes de la asociación, así como autoridades del comisariado y el municipio. Agregó que hasta el momento la medida que tienen todos los restauranteros y hoteleros es mantener cerrados sus negocios y no recibir a turistas, pues el evitar la concentración de personas es una de las medidas sanitarias que establece la Secretaría de Salud a nivel federal. Posiblemente, posiblemente sí, hasta ahorita, hasta el día de hoy no se ha platicado al respeto. Nosotros lo que estamos haciendo es invitando a la gente, a los que algunos todavía llegaron a tener abiertos, que exactamente ahorita ya estaba a punto de salir para hacer un recorrido y ver cuáles son los negocios que están abiertos, que yo creo que ya no hay ninguno. Dijo que el análisis debe ser profundo, pues hay personas que todavía salen fuera de la comunidad, para adquirir productos diversos y en ese sentido, la gente debe también cooperar para realizar estas prácticas con todas las medidas preventivas posibles. Pues también debemos entender que aquí hay mucha gente que sabe, pues como quiera que sea, pues hacer sus compras, ¿no? Y va a tener como quiera una entrada y salir de la gente, entonces vamos a procurar que la misma gente, pues procure colaborar, ¿no? Colaborar con las indicaciones que se está dando la Secretaría de Salud. Al momento en la región de la Costa Grande, sitios turísticos como Barra de Potosí en Petatlán y Puerto Vicente Guerrero en Tecpan de Galeana, tomaron la decisión de colocar filtros para regresar a los foráneos que intenten accesar a los balnearios. Isaac Castillo, Meganoticias.